Bueno, hoy una noche especial para vos César. Le ganaste a Guille, que te venía verdubiando con el pelo. Primer partido como número uno y ganaste con Roland Garros, bien. Sí, la verdad que estaba muy contento porque venía peleando desde el principio del año a tratar de alcanzar a Márquez en el número uno del ranking y con la semifinal que pude hacer en Stuttgart el fin de semana en San Isidro, lo alcancé, lo pasé y hoy era mi debut como número uno y bueno, todo un orgullo y un partido muy especial con Guille porque es un señor jugador, una buena persona, le habíamos jugado una vez, le había ganado durísimo y bueno, hoy le pude ganar de nuevo y pasar otra ronda. Bueno, eso también para la que decía ahí, che, casi salió peinado en la foto, todo. Sí, Guille es un personaje, se toma el deporte como hay que tomarlo, con humor, aparte de jugar muy bien, es un placer jugar con él, una buena persona y son partidos muy duros. Hoy el resultado, él no estuvo muy fino como estuvo la otra vez, 6-1, 6-3, no es la diferencia que hay entre él y yo, no nos engañemos, pero bueno, yo estoy muy contento por el número uno y por pasar la ronda. Bien, porque hace dos meses creo que hablábamos y me dijiste, te pregunté, creo que te pregunté, ¿cuándo arrancó Roland Garros? Me preguntaste si prefería ganar un gran slam o llegar al número uno y yo te había dicho que prefería ganar un gran slam. Bueno, se dio primero este objetivo, ahora estoy en carrera de Merlán Garros y la semana que viene voy por Wimbledon también. ¿Y quién te dice que no zorras con las dos ahora? Bueno, bueno. Te faltaría el gran slam y listo. Soñar no cuesta nada, no sé si voy a llegar, pero la verdad me divierto mucho el circuito y te pongo muchas ganas y me gusta mucho y me hace muy bien física y mentalmente. Bueno, alguien, no sé, decís, bueno, la verdad que llegué a ser número uno por tal motivo o decís, bueno, gracias a tal persona. Mirá, yo tengo un problema clínico con una rodilla hace muchos años y juego con una pierna menos, me duele mucho cuando juego y en determinado momento los médicos me dijeron que solamente podía jugar dobles y yo me había puesto un desafío de poder seguir compitiendo y pude seguir compitiendo y no solamente eso, sino que llegué al tope del ranking, que ya ese era el objetivo máximo. Que no te manden a quinta, ¿no? Porque ahí la rodilla va a chillar. No, no, si soy de categoría, el nivel de juego es superior y la velocidad no me responde y soy un tipo grande, ¿no? Bueno, gracias a esas. Gracias a vos, Felipe.